Hola, yo soy Lucas Fiuverde y hoy vamos a hacer una receta un poquito distinta, vamos a hacer pan. ¿Quién no gusta de pan? Un pan así bien calentico, así para comermos ahí con el desayuno o en té de la tarde. Entonces vamos a enseñar pan de leche. Para empezar entonces yo voy a utilizar una batidora para hacer la masa. Si usted va a utilizar la batidora, es importante que la batidora soporte batir masa espesada, ¿sí? Esa es la primera cosa. Si usted no tiene batidora, no hay problema ninguno, usted puede sobar en la mano sin problema ninguno. Usted va a poner, solamente lo que va a cambiar es que vas a poner la mitad de la harina, vas a sobar bien hasta tener la acididad en la masa y después agregar más harina, solamente eso que es distinto, ¿sí? Ah, y una otra cosa que es distinta también es si usted va a hacer en la batidora, vamos a utilizar la leche fría. Y si usted va a hacer en la mano, puede ser en temperatura ambiente o hasta puede ser tibia, ¿sí? Pero en la batidora tiene que ser fría, ¿sí? Entonces vamos a empezar a poner en la batidora 300 mililitros de la leche entera de vaca. Después de eso, vamos a agregar 5 cucharadas de azúcar refinada, una cucharadita de la sal, dos huevos, la manteca o la mantequilla, una cucharada. Después una cucharada de leche en polvo y también 20 gramos de levadura, ¿sí? En polvo para pan. Es una levadura para pan, ¿sí? No es el que utilizamos para los pasteles o los polvos de hornear. Es una levadura deshidratada para pan, 20 gramos. Y por último, vamos a empezar a agregar, vamos a batir eso y vamos a empezar a agregar la harina. Entonces vamos a poner la mitad de la harina. Acá más o menos vamos a utilizar 650 gramos. Eso va a depender de la humedad de la harina, del tamaño de los huevos que usted va a utilizar. Entonces más o menos. Usted tiene que mirar el punto de la masa, ¿sí? Entonces vamos a batir, empezar a batir y después agregando despacio a la harina hasta obtener una masa. Es importante que la masa esté bien lisa, ¿sí? Y ella se quede un poquito pegajosa. No mucho, pero un poquito pegajosa. No se suelta de las manos, ¿sí? Se pega un poquito en las manos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Después que mi masa esté lisa, más o menos vamos a batir por unos 10 minutos. Vamos a poner en una bancada, vamos con un poco de harina, ¿sí? Vamos a hacer una bola con esta masa. Vamos a volver en el bol de la batidora. Vamos a tapar con plástico firme y vamos a dejar crecer hasta obtener el doble del volumen. Cerca de unos 40 minutos. Más o menos. Depiende del ambiente, ¿sí? Si está un poco más caliente, se crece más rápido. Si está frío, se demora un poquito más. Por eso es hasta obtener el doble del volumen. Después de eso, vamos a sacar la masa del bol, poner en una bancada con un poquito de harina y vamos a cortar. Yo voy a dividir en tres partes y después vamos a abrir como cortar unos rectángulos de la masa y enrollar para hacer los panes. Voy a utilizar un molde que vamos a untar acá con el desmoldante y poner los panes ahí adentro del molde. Es importante tener un espacio de dos, tres dedos de un pan para el otro porque va a crecer mucho más, ¿sí? Entonces, después que yo hice el modelaje de todos los panes, vamos a cubrir nuevamente con plástico firme para que se quede bien tapado y vamos a dejar crecer hasta doblar del volumen. Esta es nuestra segunda fermentación, ¿sí? Entonces, vamos a la segunda fermentación. Entonces, vamos a poner el plástico firme y vamos a dejar ahí crecer nuevamente. Después de eso, yo voy a utilizar una yema con un pincel y con mucho, mucho cariño vamos a poner ahí a pintar arriba de los panes, vamos a decir así, con la yema, ¿sí? Pero tenemos que tener mucho cuidado porque la masa está muy delicada y si yo apretar, por ejemplo, con el pincel, va a bajar el pan. Entonces, tienes que tener cuidado en este momento. Vamos a pintar acá con la yema y después vamos a llevar el horno precalentado 180 grados por cerca de más o menos unos 40 minutos. Y después vamos a sacar nuestro pan. La yema por arriba del pan va a dar un color más dorado y va a quedar así con brillo también y maciez, ¿sí? Este pan se queda muy, muy rico, es muy sencillo de hacerlo y muy, muy sabroso, ¿sí? Muy, muy sabroso. A mí me gusta mucho para comer con un poquito de mantequilla, principalmente calentico, así cuando sale del horno es perfecto, ¿sí? Y acá tenemos entonces nuestros panes. Esta receta tiene rendimiento de más o menos unos 16 panes, o sea, tiene un buen rendimiento y la durabilidad de esos panes son más o menos unos 3 días fuera de la nevera, ¿sí? Y usted, ¿gusta hacer panes? ¿Quieres aprender otras recetas de panes? ¿Conoce esa receta? ¿Ya has comido este pan de leche ahí en su país? Me deja acá en los comentarios que yo quiero saber. Si usted no es suscrito en mi canal, suscríbase ahora mismo, clique en la campanita. Y si usted no hace parte de mi grupo de WhatsApp o Telegram, a donde yo envío contenidos todas las semanas gratis para ustedes, no lo pierdas. Clique acá abajo en la descripción, hay el enlace para usted clicar y entrar ahora mismo en mi grupo.